¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! es ¡Suscríbete al canal! Y 1x2 x 2x5 x x x Abre PC C-vent 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 Si Abre Even Show Ya X Box Se Nucla Even Show Karmar Total Case Y 1x2 x 4x x x 3x 8 Plus 1x 2x x x X X y también la cuenta de x de etc entonces por favor de 1 por 2 en 2 4 por 9 en 2 después ya está tu question decía ahora un question me da enseñaré ya no el jugo que lo a signal which can be green or red a signal which can be green or red with the probability a signal which can be green or red with the probability 4 by 5 and 1 by 5 respectively is received by station a is received by station a and then transformed and then transmitted to and then transmitted to station b and then transmitted to station b the probability of each station the probability of each station the probability of each station receiving the signal correctly is 3 by 4 is received by station a and then transmitted to station b the probability of each station the probability of each station receiving the signal correctly is 3 by 4 if signal is received by station b is green if signal received by station b is green then probability that original signal was green then probability that original signal was green is question mark तो आपस्पाली तर इहां है ते ते आपस्पाधूचि और स्प्रोपिटी दीवी आ है ते इसक्नल की ग्रीन और रहें हुने की प्रोवलिटी दीवी है es ¿Puedo verlo? y y green go green data 3x4 chance say it's fair 1x4 chance que usted me red deque lla Luego, Red Red 1x4, 3x4 Esasse green y y red 3x4, 1x4 Son los olos 3x4 1x4 3x4 Esasse y nos cerim Нам马al için B gene receive Squee sur important B gene Ya seo ya lo que aquí y 4 fases la reciba ahora del ya 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 pero primero ¿estas ¿ic bien ¿no? ya ¿qué ¿no? ya ¿no? ah no 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 y y y y y y y y y esto en el sal en green y red se ve la A en el B no se ve no se ve no se ve no se ve se ve se ve se ve se ve 3-4 km se ve 3-4 km 8-10 km se ve y 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 es ahora dureza el tiempo multiplicado por 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 y el 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 ¿Qué es lo que se ha visto? no es mucho más importante pero antes de decir que yo me voy a dar una cosa que me voy a dar un poco a 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 poco Adulay title es Mathematical Expectation, ¿Mathematical Expectation? ¿Está bien? ¿Cuestión? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿1x4? ¿1x4? Esa bien? ¿Está bien? ¿Va algunos as ciertos observos? Es decir, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está malops? No, es un trainee al serfame No, no. No, parece monster 그 Хорошо ¿Está bien? Black hay Spect Reality ¿Está bien? ¿ Tall esso sin? la y no y nos hemos dicho que it is the most suspicious photograph in the world que declara que realmente nosotros no nos vemos ¿qué color se me pincón se me pincón se me pincón se me pincón ¿qué es lo que se puede ¿qué es lo que se puede y 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 Equal skills are playing games The leave of the game The leave of the game The leave of The leave of The game Due to some reason The leave of The game due to some reason When A need When A need 3 points And B needs 2 points To win When A need 3 points And B needs 2 points To win the game 2 points to win the game If the prize money If the prize money Is rupees 16,000 If prize money is Rupees 16,000 Divide it Sorry Aagee liek na Divide this money Price money is Rupees 16,000 Divide this money Between A and B Divide this money Between A and B Divide this money Between A and B A and B A and B Is A and B If A and B If A and B A If A eso es ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿No es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que pasa? y y y y por lo que se ha hecho el que se ha hecho no 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 No, 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 no. la es un camino también si 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 es No, 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 no. No, 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 no. 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 Probability A hit is equal to 0.8. Probability B hit is equal to 0.4. Probability A hit is equal to 0.4. Probability B hit is equal to 0.4. So, the prize money for hitting the deer was $2,800. The prize money for hitting the deer was $2,800. Divide this money in a fair way. Divide this money in a fair way. Divide this money in a fair way. So, I don't know, I don't know. I don't know. que se lo que se conoce a la gente y en la gente ¿Has entendido? ¿Cala? ¿Has visto? ¿Puesa? ¿Puesa? pero nosotros que no pasamos ni si no WEB si lo mejor a aku que DR 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 que hit que no puede si esto para para A B C C C C C A C C C C A C A B B C B y 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 es y no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, es nada más title. Das tarjeta. A point is selected, a point is selected, a point is selected at random inside the circle, the point is selected randomly inside the circle find the probability find the probability the point is closer to circumference the point is closer to circumference than to its center than to its center find the probability that point is closer to circumference than to its center say it's not a question you can't think this circle if there is no point if there is no point then we say circumference is more than to its center where is the position where is the center where is the radius 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 the point is the point which will be circumference and the center is the point that the probability of a is equal to what pi r square minus pi r by 2 pi r square question divide by r square pi pi by 2 d khanza raga 3 by 4 probability of 3 by 4 sows sows question a La Círculo de Ardición es inscribido en la Música de 2A La Círculo de Ardición es inscribido en la Música de 2A Find the probability that a point chosen at random inside the square. Inside the square but outside the circle but outside the circle करीए होगे क्या अरे बेरी सिंपल भाई और क्या 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 दम है आपको तो पता ही होगा यह वाले क्षच्छन में सिर्फ इतना गहरा है कि अपने हमें 2A साइड का स्क्वाइर है और अंदर अंदर एक सरकल लिया है जिसके रेडियस भी है तो अगर रेडियस � अब आप एक ऐसा पॉइंट चुननने की सोच रहे है जिसकी प्रविल्टी यह हो कि वो उस इलाके मिले जहां सरकल के बार है और स्क्वाइर के अंदर अबाने यहां मिलने के चांसे क्या है तो इसका अंदर वो जाहरा कितना प्रविल्टी ओफ ए इस अगल टू कितना फोर स्क्वाइर जो कि स्क्वाइर का एरिया है माइनस पाइए स्क्वाइर अपर मैं फोरे स्क्वाइर क्रिशन गता है आ गया यह स्क्वार से इसक्वार एटा तो फोर माइनस पाइ डिवाड़ बाई फोर सही है क्रिशन दन यहां पे अपना चप्टर की लोज